Ok, neuroentrenamiento deportivo, neuroentrenamiento deportivo en simulación mental, películas. A ver Mónica, tú me explicas otra vez, ¿qué haces para imaginarte tu salto, tu clavado? Primero cierra los ojos, lo visualizo, y luego lo visualizo otra vez pero con mi mano. Y lo haces con tu mano, hace las movimientos con tu mano. Ok, lo que te voy a dar ahorita te va a servir también para que hagas, yo le llamo películas lo que hacemos aquí adentro. Pero hay unas películas que hacemos por dentro, yo te voy a mostrar cómo hacer una película pero por fuera. Quiero que busques un punto, quiero que busques un punto en la bardita. Ahora míralo fijamente, ahora respira sobre ese punto uno o dos veces. Muy bien, ahora lo que quiero que hagas es que cuando respires, a ver qué tienes, iPod, iPad, computadora. Ok, lo que quiero que hagas es que cuando respires en el punto, prendas una pantallita. Y quiero que veas a Mónica en chiquita, preparada para hacer un clavado. Ya está en el... ¿qué haces, plataforma o qué haces? Sí, plataforma. Quiero que cuando respires, quiero que prendas tu pantalla. Y quiero que cuando veas a Mónica, preparada para hacer el clavado, me dices. Ya. Ok, ¿qué estamos haciendo? Mira, lo que estamos haciendo es que yo esas mismas imágenes que hago adentro de mi cabeza, las puedo proyectar afuera también. Ok. Es como cuando vas al cine, el proyector. Ok. Entonces, lo que quiero que me hagas ahorita, vuelves a tu pantallita, respiras, la prendes. Y quiero que veas a Mónica haciendo el clavado. Y quiero que me digas cómo le sale el clavado y qué calificación le dieron. Ya. ¿Cuánto te pusieron? Pues me lo imaginé, hace un clavado acá bien perfecto, entonces me dieron 10. Ah, muy bien. Ahora, quiero que trabajemos con los errores que normalmente estás cometiendo. ¿Qué es? A ver, ¿qué clavado hiciste allá? Atrás, tres y media. Tres y media atrás. Normalmente, ¿qué te corrigen en ese clavado? Quiero que pienses en los errores que normalmente cometes en tus clavados. Dime un clavado en el que, dime uno de los errores que más difícil se te está haciendo corregir en un clavado. Sacar la cadera. Sacar la cadera. Ok. Entonces, quiero que primero me veas en tu pantalla. Quiero que me veas un clavado con el error. Ahora, ¿qué tiene que hacer tu cadera? Subir. Subir. Yo te voy a enseñar cómo hablar con tu cuerpo. Yo trabajo desde niños hasta gente de nivel olímpico y mundial. Y yo les enseño cómo hablar con su cuerpo. Si tú pudieras decirle una palabra a tu cadera para que haga la acción que tiene que corregir, ¿qué tiene que hacer tu cadera? Le diría, súbete. Exactamente. Y lo que quiero que hagas es de que prendas tu pantallita, veas a Mónica en la pantallita. Es más, vamos a ver una cosa. Quiero que me prendas tu pantalla allá, en donde está la costa de los clavados. Quiero que me veas a... Es más, quiero que me veas a Mónica. Quiero que me veas a Mónica. Es más, vamos a ver en la plataforma. Ok. Y quiero que me hagas la película de ella. Y tú, en el momento en que necesites que tu cadera suba en la película, le vas a gritar mentalmente, sube. Y quiero que veas cómo lo haces perfecto. Quiero que veas cómo lo haces perfecto. ¿Recuerdo? Va. Ve tu pantalla. Muy bien. Se lo dijiste. Hizo la conexión. Muy bien. Entonces, a eso es a lo que yo le llamo palabras clave. A ver, dime otro error que... No, no error que cometas, porque a veces lo haces bien, a veces lo haces mal. ¿Se pudo o no se pudo? Sí. Ah, hay algo. Bien. Ok. Dime otra cosa que tengas que trabajar. Apretame más. ¿En cuál? En... Todos, creo. Sí. En todos. Ok. Entonces, quiero que me hagas la pantalla. Quiero que hables con tu cuerpo y le digas... ¿Qué le dirías? Aprieta. ¿Duro? ¿Qué le dirías? Aprieta. A ver, quiero que me veas otro clave. Díselo, díselo. Aprieta. ¿Te hizo caso? Muy bien. Bueno, entonces, ya te di automotivación, ya te di respiración, ya te di películas, ya te di cómo hablar con tu cuerpo. La última indicación es de que con una sola cosa que te acuerdes de lo que te di te va a servir. Puedes ver tus películas con los ojos abiertos. Puedes automotivarte siempre. Yo puedo, yo puedo. Y me voy al Grand Prix. Y yo puedo, y yo puedo. Cuando te sientes un ratito, hazme un clavado. Habla con tu cuerpo. Luego haz ratito, que si te acuerdes, haz otro. Haz otro luego. En la noche cuando te vayas a dormir, hazme todos tus ocho, ¿cuántos, cinco? Hazme tus cinco clavados. Me los ves perfectos. Me los repites a cada rato. Dedícale diez o quince minutos en la noche antes de dormir. Aunque sean cinco minutos, que eliques en la noche haciendo esto. Y mañana, yo mañana no vengo porque tengo un torneo de golf. Pero mañana desde tempranito voy a ganar, voy a ganar, me voy al Grand Prix, me voy a... Cada vez que venga un pensamiento negativo, ¿qué le vas a hacer? Con permiso. Con permiso. Yo puedo. ¿Sale? Bueno, y por último, dilo. Creo que puedo. Creo que puedo. Sé que puedo. Sé que puedo. Y lo haré. Dilo. Por mí, por mi familia, por mi equipo y por mi paz al Grand Prix. Y por mi paz al Grand Prix. Voy por todo y... Voy por todo y más. Y más. Muy bien, hija Nebre. Gracias.